Gustavo Díaz confirmó que definitivamente Álvaro Recova no será de la partida esta tarde cuando Nacional reciba River Plate en el Parque Central, procurando que su retorno pueda llegar a darse el próximo fin de semana en ocasión del partido clásico. A su vez, el entrenamiento de ayer por la tarde despejó todo tipo de dudas en torno a la situación de Sebastián Taborda, quien sustituirá a Alexander Medina en la ofensiva a pesar de arrastrar una dolencia que motivó la infiltración del futbolista en las últimas horas. Así, el entrenador definió a los titulares que buscarán hoy la recuperación del equipo tricolor. Bava estará en el arco, Núñez, Scotti Romero y Juan Manuel Díaz en el fondo, Calzada, Píriz y Pablo Álvarez en el medio junto a Luna, Taborda y Bueno en el ataque. Una victoria en esta jornada le asegurará transitoriamente a Nacional la punta de un torneo de apertura que ya este sábado ingresa en su etapa de definición.